Bien chicos, la idea de como quiero que sigamos trabajando, que puede ser por aquellos que tengan los medios como una compu o también los que tengan celular, que puede ser por whatsapp, síganme enviándome los trabajos con una foto, yo los voy agregando bueno y lo primero y principal quiero que ustedes nos enganchemos lo mejor posible para que yo les pueda enseñar electricidad y aparte para que podamos trabajar lo mejor posible bueno, lo quiero mucho y bueno, cualquier duda que ustedes tengan, no tengo ningún inconveniente en, digamos, escucharlos por whatsapp, que ustedes me escriban, hacemos las dudas como hemos venido planteando y bueno, lo mejor es, y si alguno no tiene los medios como, como por ejemplo, qué sé yo, un celular o bueno, le voy pasando algunos trabajitos que los dijo la fotocopiadora en frente al colegio y bueno, el colegio, el director o la fotocopiadora se encarga de llevarles el material a ustedes la idea está que ustedes no salgan y se queden haciendo todos los ejercicios para mí no, mentira, la idea está que ustedes, digamos, se queden en casa bien, dicho todo esto, vamos a ir despacito trabajando me gustaría que hagamos todo lo teórico, lo denso y bueno, y a medida que nos reincorporamos vamos a hacer solo la parte práctica así que, este, y si ustedes, qué sé yo podemos hacer algunos trabajitos prácticos en casa con cosas muy sencillas un foquito, una pila, este, algunas cosas que ustedes tengan me van contando por whatsapp, este, qué es lo que tienen, qué, qué pueden juntar y bueno, y a medida que ustedes me van contando yo les voy diseñando algunos circuitos para que podamos trabajar un abrazo y bueno, y a trabajar lo mejor posible y nos vemos en acá nos vemos en acá Gracias.